Creo que salí a hacer mi trabajo, salí a dar la victoria a mi equipo y gracias a Dios tuvimos un buen resultado. Sentí saludable, sentí saludable, creo que tuvimos un buen plan de juego. Me sentí saludable y me imagino que, no me imagino, ojalá que todo siga así. Y obviamente estoy saludable, si estoy lanzando es porque estoy saludable, el día que me sienta algo no voy a lanzar. Ahora que José, que 2-0 es la marca más grande de 2-0 para un comienzo de un lanzador, ¿qué significa que 2-0 en Miami? Es algo muy importante, ahí es donde tú vienes el interés de los fanáticos y el apoyo que te dan los fanáticos. Yo creo que sin ellos no hubiera pasado esto y obviamente con la ayuda de mi equipo, como están jugando y como juegan ellos, estoy muy contento.